Más de 250 pruebas rápidas aplicó este día el personal laboratorialista del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula a colaborar del sector restaurante La Ciudad de La Ceiba, esto con el fin de tener un diagnóstico médico de cada empleado que brinda el servicio a la empresa privada de la localidad. Se está haciendo el tamizado de los empleados ya que son gente que ha estado trabajando desde muchos meses atrás, gente que tiene mucho contacto y es importante llevar el recuento del tema de las pruebas. El día de hoy se están haciendo pruebas en conjunto con el Seguro Social de San Pedro Sula con la doctora Nancy, pues ella ha venido el día de hoy para poder realizar el tamizaje. Esperemos pues que todo salga bien, hasta ahorita pues ya llegaron, ahorita se van a organizar y aproximadamente se harán entre 250 y 300 pruebas. Esto pues con el punto de que las empresas pagan el Seguro Social y bueno, ellos están, ha habido mucha apertura de parte del Seguro Social Central, específicamente del doctor Hananías como director del Seguro Social. Para ello se ha tenido el embrucamiento directo e indirecto de los afiliados de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida, quienes son las que han venido apoyados de diferentes jornadas de tamizaje que se han ejecutado en los últimos días en el municipio. En realidad es algo necesario, necesitamos esas pruebas aquí para determinar que nuestros empleados estén sanos, ¿verdad? Para así poder cuidar nuestras empresas y nuestros clientes. En el restaurante se toman todas las medidas de bioseguridad necesarias, ¿verdad? Fuimos parte del proyecto piloto, del pilotaje de restaurantes con medidas de bioseguridad y se han seguido tomando todas las medidas, ¿verdad? Esto es necesario. Es lo que todos deberíamos seguir, ¿verdad? Aquí, pues, nos ponemos a la orden igual, con restaurantes más pequeños que necesiten protocolos y que necesiten que les enseñemos las medidas para poderles colaborar. Mientras tanto, el compromiso del Seguro Social es que cada trabajador que cotiza al centro asistencial se le aplica la prueba rápida y, si es necesario, en caso salga positivo, brindale las atenciones médicas durante los 14 días de la cuarentena. Aprovechando la reapertura económica para todas las instituciones públicas y las empresas privadas. En la prueba rápida, tomar una prueba rápida que nos da la oportunidad de dos cosas. No es de diagnóstico, sino esa oportunidad de conocer quiénes son los que nos estamos poniendo en contacto con el virus desde ya. Sacarlo de la fila, mandarlo a aislamiento por 14 días, mandarlo con su tratamiento y sus indicaciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad. Para tener noticias, siempre vamos a seguir en cámaras, David Álvarez.